bueno crack ya está la sala, estás ready? vamos a darle, me he cambiado la habilidad está ahí mi crack, vamos a darle, vamos, yo estoy esperando esa sala no te me corra Crick, no te me corra Crick reciente y calentando, reciente y calentando relájate crack que onda gente, yo soy Tinka y estamos en un nuevo video y bueno gente antes de empezar con el video les quiero comentar que este canal es secundario, mi canal principal ayer fue hackeado y lo terminaron borrando del todo por eso quiero pedirles a todos que den un like antes de empezar con el video que comenten muchísimo y que compartan este video para que se recomiende porque siendo sincero después de perder ese canal con más de un millón de suscriptores tenía ganas de bajar los brazos pero sé que con el esfuerzo mío y la ayuda de todos ustedes voy a lograrlo otra vez y ahora sin más que decir comencemos con el video anoche estaba en directo por mi canal de Twitch y esto fue lo que pasó a ver gente, ¿contra quién creen que me enfrenten un próximo video? Enfrentate a Deja Vu, pero a Deja Vu ya le gané gente Enfrentate a Craig Game, uh ese sí, ese quiero enfrentarme contra ese gente Ese es el payaso verde ¿verdad? Así que gente vamos a mandarle un mensaje por Instagram, le vamos a mandar un audio ¿ok? ¿Qué onda? ¿Cree que hermano, mis señores me están diciendo que me enfrenté contra vos? He visto que sos muy bueno con dos tiros, no sé si con Desert sos muy bueno pero me gustaría enfrentarnos primera salita a Desert y segunda salita si querés jugamos a tu arma Después de enviar ese audio Craig Game rápidamente me contestó Hey Tinka, me gusta tu propuesta pero vamos a hacerlo aún más interesante y es que yo voy a jugar contigo a Desert pero vamos a apostar 10.000 diamantes ya que por ahí me han dicho que tú te denominas al rey de la Desert vamos a ver si es cierto Craig, prepárate porque se viene ese PvP insano A ver gente, ahí me respondió Craig Gamer así que nos vamos a enfrentar a 1 vs 1 primero vamos a jugar a Desert, medio que estamos jugando en directo nos va a ir medio mal pero no importa gente vamos a dar lo mejor de nosotros a ver ahí le pasé el Discord a ver si entra ojito mi crack qué onda crack estás ready o no? hola hola sí, estamos activos, estamos activados reventando mucho eh bueno crack, ya está la sala, estás ready o no? vamos a darle, me voy a cambiar de habilidades está ahí mi crack vamos a darle, vamos a darle, yo estoy esperando esa sala eh a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver tenemos habilidades, tenés todo, la mandamos sí, sí, ya está ahí listo, está ahí listo, está ahí listo sin llorar bro, a ver venime acá a ver qué tal pega a ver, vente, vente qué tal pega a este payaso verde uy, cómo le raro ese tiro uy hola voy a tener que correr a Crick voy a tener que correr a Crick oh recién estoy calentando bro recién estoy calentando bro vale, yo también ando calentando así que esto de aquí apenas está empezando eh esto recién empezó solo con la Desert solo Desert ah, tenés miedo tranquilo, tranquilo que yo con cualquier arma pego o sea, solo puro dos tiros nomás ahorita te voy a demostrar de qué estoy hecho eh para que veas la potencia bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos, vamos para el flow vamos para el flow a ver qué tal venga, venga, venga a ver, vente toma 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 epa uy hay Crack hay esa cabeza Crack ojo cabecita tranquilo que ahorita te va a caer el tiro eh tú nomás relajate Crack hola y esa bochiza Crack que bochiza no, estaba siendo de mote Crack estaba siendo de mote es que en tu pantalla no se ve en tu pantalla no se ve yo ni los emotes veo loco eh eso, por eso pero bueno viste, podría ser una mala jugada para mí porque vos no ves los emotes me ves paradito me podías haber volado la cabeza bien pensado Woody vamos, vamos, vamos vamos, Crack vamos, confío en vos ya estoy calentando tranquilo me gusta que me gusta regalar la primera ronda para después ponerme insanidí uy, qué miedo es que con desert donde andas Crack donde andas acá bro no creo acá bro vamos vamos uy, uy vamos uy, me la pegó ahí está uy, me la pegó uno ay uno ay no puede ser loco no puede ser mi Crack me la pegó me la pegó epa, epa para dónde ibas compita ay, cómo en R se tiró no puede ser loco me estoy regalando y la fallé ven Crack vamos por Flow vamos por Flow ven Crack ay no, no te controlo el tiro cómo que no te contó el tiro cómo que no te contó el tiro qué tiro si no me has dado el tiro que te voy a dar ese sí te va a contar ven Crack epa uy, estoy a nada de vida y estoy a nada de vida cómo no te voy a botiquit no oh no te voy a botiquit no oh te quería matar a puño ah, qué mamá no puede ser loco no puede ser encima se me trae no mames Crack tranquilo así me gusta ya estoy agarrándole la de Serea y te cuento que no la he agarrado hace más de unas semanas así que pues recién estoy calentando Crack por lo menos complicado ¿no? uy ojo ahora sí uy cielos qué macizo ahora sí me activé la insanidad eh nada más que eso mmm activó la macro ahí jejeje no no me acuse de macro Crack te tenía así la verdad que pensé que eras mal pero estás pegando bastante ay no puede ser que esté fallando mucho loco te estoy dejando de chance y no podés uy toma bien activó no activó 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 no me la creo tiro con emote está pasando Garena uff no Garena ¿qué? no me lo puedo creer loco ni un tiro te di ¿qué tiro con emote? que se te pegué a ver no no puede ser loco algo me activaste en tu pantalla no estás viendo pero en mi pantalla uff algo me estás activando parece porque los tiros no ni al cuerpo se le van loco no sé pero ya me está costando no sé qué hiciste crack esta información vale millones habré activado el antidefecto a la bestia loco yo creo que sí dale 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 vente dale ahora sí vente para acá mi bro y ese tiro rejaje no puede ser de nuevo uy ahí estás uy ahí estás no toma ya loco así me gusta así me gusta vamos no no me la creo loco uy ahí estás ahí estás no me equivoco ahí va no te vi no puede ser uy ese tiro en la cabeza vamos no me la puedo creer loco no me regalé muy fácil loco por humildad uy pero estuvo muy picado eh ay ay no gente casi loco me faltaba solo un tiro como que me está gozando a jugar con la de ser vamos ¿está nervioso bro? ¿está nervioso bro? uy 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 ¿quién está nervioso ahora? ¿quién está nervioso ahora? tú estás nervioso uy ooooh oye ese tiro oye ese tiro loco no crack mira este tiro que te va a pegar el insano ¿qué haces ahí? ay se te lo ha pegado ay se te lo ha pegado no toma ya vamos loco no como que 6-5 si viene el 7-5 no si viene el 7-5 ahorita mismo crack listo me voy a ponerlo serio me voy a ponerlo serio estas las gano todas rapidito ahora si vamos a ver loco si es cierto ah si a ver vente corta ¿qué? corta ojo ojo ese tiro me gustó ¿eh? ¿cuánto? vale ¿quieres otro? vale vale quiero otro quiero otro me gusta me gusta lo que me demostraste aparte que lo sentí muy raro loco activaste la macro o qué activé 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 la macro ya sabía a ver vente para acá ala no me la puedo creer loco ¿qué acabas de hacer? ay a ver vente vente ¿qué? rapidito rapidito ya está es que te estaba dejando muchas rondas no 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 te estaba dejando muchas rondas y está no era el eso es un tremendo hacker querés no� no 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 ¡Suscríbete!